Noticias Guajira Channel Bajo la lluvia con fuerzas vivas del Estado, Alcaldía Municipal, Comunidad Maicaera culminó el acto conmemorativo del 20 de Julio Bueno, una fecha como esta uno tiene que rendir ese merecido homenaje a la historia, a la patria y decirle por supuesto que estamos aquí en Maicao con mucho orgullo de colombianos saliendo a conmemorar esa fecha histórica Bueno, buenos días, un mensaje muy especial de solidaridad y acompañamiento al pueblo colombiano hoy salimos a hacer un recorrido por las calles de Maicao acompañado del señor alcalde y las fuerzas vivas del municipio con nuestro ejército nacional, miembros de la policía nacional orgullosos de pertenecer a esta linda patria y festejando el día de la independencia Toda la comunidad maicaera se vincula en un solo clamor y alzan la voz celebrando esta fecha patria En Maicao, la Guajira, María Fernanda Solano para Noticias Guajira Channel Hola amigos, los saluda Iván Villazón Los invito a que se suscriban en Youtube al canal Guajira Channel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!